El Gran Hotel Casablanca se encuentra en Villa Carlos Paz y ofrece vistas del Lago de San Roque, piscina al aire libre, conexión wifi gratuita y desayuno buffet gratuito. El centro de Villa Carlos Paz está a 1,3 kilómetros. Las habitaciones disponen de baño privado, televisión de pantalla, lana, por cable, aire acondicionado, toallas y ropa de cama. Algunas cuentan con vistas al lago y suelo de moqueta. El Gran Hotel Casablanca dispone de recepción 24 horas, jardín, consigna de equipaje y servicio de planchado y de lavandería. El hotel se encuentra a 1,3 kilómetros del emblemático reloj Cucú de la Ciudad, a 1,3 kilómetros del Puente Uruguay, a 3 kilómetros de la playa del Lago San Roque y a 26 kilómetros del Aeropuerto Internacional Aeronáutico Ambrosio LV Chica, Tarabella. El Gran Hotel Casablanca cuenta con aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.